Bonjour tout le monde, je m'appelle Francisco et bienvenu dans un nouvel video. Hola tout le monde, mi nombre es Francisco y bienvenido a un nuevo video. Aujourd'hui, on parlera de la routine quotidienne. El día de hoy, hablaremos de la routine quotidiana. Pero antes, si es la primera vez que ves uno de mis videos, te recomiendo mirar los anteriores para que tengas una noción de lo que se está hablando. Primero, analizaremos un diálogo juntos. Salut Manon, coucou Pierre, ça va? En pleine forme. Et toi? Je vais bien, merci. Il est quelle heure? Il est vingt-douze heures trente. Oh la la, il est tard. Normalement, je me couche à vingt-douze heures. Je me lève tôt. A quelle heure tu te réveilles? Bah, je me réveille à six heures. Como puedes ver, dentro de este diálogo, hablamos de cosas que ya hemos visto anteriormente, como la hora, los saludos y preguntar cómo estás. Aquí, checando un poquito el vocabulario, sería en pleine forme. Se traduciría como muy bien o excelente. En pleine forme. Je me réveille tôt. Se traduce como yo me despierto temprano. A quelle heure tu te réveilles? ¿A qué hora te despiertas? Je me réveille à six heures. Yo me despierto a las seis de la mañana. Estos son los verbos pronominales. ¿Qué es un verbo pronominal? Un verbo pronominal es aquel verbo del cual la acción cae sobre el sujeto que está hablando directamente. Yo me despierto. Yo me visto. Yo me peino. Yo me acuesto. Ese me que va acompañando al yo es parte del verbo pronominal. Y bien, para que entendamos un poquito cómo funciona, que es casi parecido al español, vamos a hacer una división del verbo. El verbo pronominal está compuesto por dos partes. La primera parte se llama reflexivo, que en este caso en francés sería el C. Y la segunda parte es el verbo. Por ejemplo, se réveiller. Sería despertarse. Te das cuenta que este C en español está al final. Bueno, en francés está al principio de la frase y lo separa un espacio. Se réveiller, despertarse. Tomando en cuenta esto, vamos a tener nuestra lista de pronombres personales que ya conocemos y después del pronombre personal viene lo que es el reflexivo. Este C que yo les mencioné va a cambiar en relación al pronombre que estemos utilizando. Como en español, yo me despierto, tú te despiertas, nosotros nos despertamos, funciona de la misma manera. Si ponemos con je, sería je me réveille. El C se cambia por el me. Y después, réveiller se va a conjugar. Recuerda que la conjugación de verbos en ER está en la lista de los videos que hemos visto anteriormente. Porque primero se cambia el reflexivo y después se conjuga el verbo en ER. Entonces, quedaría de la siguiente manera con se réveiller. Él se réveille. Et voilà, sería de esta misma manera. Te das cuenta que los verbos en ER se conjugan todavía igual. Por eso es muy importante y te aconsejo que sepas muy bien esta regla de conjugación. Ponemos otro ejemplo que es se duché, bañarse. Continuamos entonces con la misma estructura que hemos utilizado. Ahora vamos para especificar dentro de nuestra rutina cotidiana a qué hora hacemos cada actividad. Por ejemplo, si yo digo je me réveille a 6 horas, estoy diciendo que me despierto a las 6 de la mañana. Je me réveille a 6 horas. Entonces, para especificar la hora es solamente que nosotros agreguemos lo que es la partícula A más aparte las horas. En este caso, je me réveille a 6 horas, je me douche a 7 horas, je me coiffe, yo me peino a 8 horas. Funciona exactamente igual. Solamente atención con las horas y con los números. Lo vimos en el video pasado a este. Otro ejemplo. Recuerda el formato de hora oficial. Hay que poner mucha atención con los verbos que no son pronominales. ¿Cómo podemos identificar un verbo que no es pronominal fácil, que no tenga la partícula SE? Por ejemplo, manger no es pronominal. No decimos je me mange. No se puede decir yo me como. Es verdad que en español se tiende mucho a decir yo me como un elote o yo me como un dulce. No, en francés no se puede. Sería solamente je mange un bonbon. Yo como un dulce. Je mange un bonbon. La mayor parte de las veces el verbo que es pronominal en español va a ser pronominal en francés. Pero también existen falsos amigos. Así que atención. Es cuestión de saber dónde aplica y dónde no aplica. Ahora vamos con las horas. Si yo quiero saber en este caso a qué hora se hace cierta actividad, yo pregunto. ¿A qué hora tú te leves? ¿A qué hora tú te leves? ¿A qué hora te levantas? ¿A qué hora tú te leves? Yo me leves a seis horas y demie. Me levanto a las seis y media. Yo me leves a seis horas y demie. Alguna otra pregunta podría ser ¿A qué hora tú te couches? Podría ser Tenemos entonces una lista de los principales verbos pronominales y ya te dejo a ti lo que es la conjugación. Se rebeller, despertarse, se lever, levantarse, se ducher, bañarse, se coiffer, peinarse, sabiller, vestirse, se cucher, acostarse, se reposer, descansarse, se preparer, prepararse. Y aquí, ojo, porque hay un verbo diferente que sería sabiller. Aquí cuando es sabiller hay que checar lo que es la conjugación de y cómo se contrae el reflexivo con el verbo. ¿Por qué? Porque si el verbo comienza por una vocal o una H muda, hace contracción con los pronombres je, tu, il, el y también los plurales de il y el. Por ejemplo, quedaría entonces Aquí en nous y en vous ya no aplica porque normalmente el reflexivo ya termina por ese. Así que no va a haber ningún problema. Después seguimos con ellos, igual, il sabí, ellos se visten, él sabí, ellas se visten. Es la misma lógica. Cuando el verbo comience por H muda o vocal aplicaría esta regla. Así que hablemos de mi rutina cotidiana. Empecemos. Y aquí voy a meter cosas que no son pronominales. Por ejemplo, Estudio a las 3 de la tarde. Estudio a las 3 de la tarde. Como a las 5 de la tarde. Me desvisto a las 8 horas de la noche. Me desvisto a las 8 horas de la noche. Yo me acuesto a las 10 de la noche. Je dors a 23 horas. Yo duermo a las 11 de la noche. Aquí dormir no aplica como verbo pronominal. Y es un verbo del tercer grupo porque termina en IR. Pero eso se verá mucho después. Cuando estamos hablando de la negación que recuerdas de NE y de PAS, esta negación iría alrededor del reflexivo y del verbo conjugado. Porque el reflexivo ya forma parte del verbo. Entonces quedaría de la siguiente manera. Y bien, creo que sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por seguir viendo estos videos. Espero en verdad que estén aprendiendo. Y cualquier duda que tengan con toda la confianza del mundo. Pueden dejar los comentarios acá abajito. No pasa nada. Responderé siempre que sea disponible. Muchísimas gracias. Llegamos al fin de otro video. Ya casi terminamos la serie de francés básico. Espero seguir avanzando de esta manera. Estoy muy feliz. Y pronto habrá más proyectos para este canal. Muchísimas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.